¿Y tú? ¿De qué color vives Guanajuato? ¿Qué te parece llevarte a casa un color rosa josecita de San José y Turbide? ¿O crear un outfit increíble con un beige sombrero de San Francisco del Rincón? ¿O saborearte un color beige acambarita en la Plaza de Acámbaro? Ven y disfruta los colores de Guanajuato. Vive grandes historias. Secretaría de Turismo. Guanajuato, grandeza de México. ¡Gracias!